El año pasado claramente. Y si de repente un determinado capital como el de Charlie Munger, George Soros o Melinda Bill Gates deciden creer que trascienden las naciones, son empresas transnacionales que imponen determinadas agendas, pero en el fondo subyace este día de el hombre capaz ya ni siquiera ser criatura o un devenir de la naturaleza. El hombre es Dios en sí mismo, el hombre que rompe con los límites naturales, los límites éticos, los límites culturales, rompe con cualquier tipo de limitación, porque en el fondo existe la idea última que es la que ha pervivido en cada gran revolución, el non serbian. Muchas gracias.